¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Cukinando, vuestro canal de cocina. En el día de hoy vamos a hacer esta receta un fantástico helado de yogur. Necesitaremos un yogur griego. 200 gramos de nata para montar. Tres yemas de huevo. Y tres claras de huevo. Necesitaremos 150 gramos de azúcar y sal. Comenzamos colocando la mariposa en nuestra Thermomix. Y añadimos los 200 gramos de nata para montar. Una vez añadida, programamos a velocidad 4 sin tiempo. Hasta que tenga la nata la consistencia deseada. Prestando mucha atención en no batir en exceso. Cuando la nata haya cogido su consistencia deseada, retiramos la mariposa y vertimos nuestra nata en un bol y reservamos en el frigorífico. Añadimos las tres yemas de huevo. Además, añadimos en el vaso la mitad del azúcar, o sea, 75 gramos. Y programamos 2 minutos 70 grados, velocidad 4. Añadimos el yogur griego. Y programamos 30 segundos, velocidad de 1 a 6, progresivamente. Vertemos la mezcla en un bol grande y dejamos enfriar unos minutos en el frigorífico. Colocamos de nuevo las mariposas en las cuchillas del vaso. Y vertimos las tres claras de huevo. Añadimos dos pizcas de sal. Y programamos 4 minutos, velocidad 4. Una vez que haya terminado, volvemos a programar 1 minuto, velocidad 4. Y vamos agregando el azúcar restante poco a poco por la abertura. Añadimos las claras montadas a la mezcla reservada en el frigorífico y mezclamos con la espátula de forma envolvente. No hagáis como yo y quitar las mariposas previamente. Cuando hayamos mezclado bastante bien con la espátula, añadimos la nata montada reservada en el frigorífico. Volvemos a mezclar de nuevo de forma envolvente hasta que quede todo uniforme. Cuando ya lo tengamos, volcamos la mezcla en un recipiente bastante amplio para poder reservar en el congelador. Lo cerramos de la mejor forma posible y lo introducimos en el congelador durante 6 horas como mínimo. Recordar que cada media hora hay que sacarlo del congelador y con un tenedor removerlo para que no se cristalice. Y bueno, pues tras 6 horas ya podéis sacarlo del congelador para consumir. Aquí podéis ver como ha quedado. Ha quedado con un color bastante llamativo que le da al huevo. Y nada, bueno, pues yo lo he presentado en unas tulipas que, bueno, pues para comerlo está mucho mejor. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal, compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, cuquitos. Un saludo, cuquitos. Un saludo, cuquitos. Un saludo, cuquitos. Un saludo, cuquitos.